Hola, en este video te quiero enseñar a cómo encontrar la sección de servicios de tu página de Facebook. Si bien es cierto, hasta este año se ha modificado Facebook, pues totalmente, ¿no? Entonces hice una guía completa y de verdad las interfaces antiguas me parecieron mucho más amigables que las que hay ahora. Pero bueno, vamos a ver cómo hacerlo en este instante. Súper rápido, súper sencillo, lo he encontrado y lo único que tienes que hacer es ir a Meta Business Feed. Ahí lo editas, o sea, vas a editar la sección de servicios de tu página y vas a poder agregar nuevos servicios. ¿Cómo hacerlo? Pues primero tienes que cambiar de usuario, o sea, de tu perfil personal, acá, la parte superior derecha. Tienes que venir acá y cambiar a tu cuenta de empresa. Una vez que tengas tu cuenta de empresa, o sea, estés dentro de tu cuenta de empresa, te vas acá donde dice Business Feed. Ok. Listo. Una vez aquí, se van acá a la opción, acá, le van a dar clic donde dice Editar, perdón. Le dan clic en Editar y en Editar les permite tener las opciones de ver servicios. Ok. Y le dan en Guardar. Una vez que tienen eso, ya les va a aparecer esa opción. Vamos a darle clic acá donde dice Servicios. Y ya lo tienen. Acá pueden editar los servicios que tenían anteriormente. Ok. Como por ejemplo este. O también pueden agregar nuevos servicios, que es acá donde dice Agregar un nuevo servicio. Y acá colocan el nombre, agregan la foto, ponen la descripción, ponen el precio, fijan los demás detalles del servicio y dan en Agregar servicio. No tengo que explicar mucho, es bastante intuitivo, bastante sencillo. Si quieren una guía más sobre marketing digital, me pueden dejar en la parte de los comentarios. Ya saben que suscribirse es totalmente gratis y necesitan más ayudas como estas con tutoriales súper sencillos. Nos vemos.